Hola, bienvenidos a nuestro canal de Youtube y tapatillas.com Y vamos a presentar a los modelos nuevos de Newellance. Hoy tenemos el modelo WL501NWB. Es una zapatilla fantástica para combinar con nuestras prendas del día a día. Esta zapatilla, como podéis ver, es en color gris, su letra N de Newellance en negro, perfecta para eventos con amigos. Su suela va en color gris, es antideslizante, perfecta para caminar. Tenemos las tallas en nuestra tienda, la 36, 37, 38, 39 y 40. Ahora mismo la tenéis en nuestra tienda física y en nuestra tienda online y zapatillas.com Voy a enseñaros, para que veáis, cómo queda esta zapatilla puesta. Como podéis ver, es genial. Combina por sus colores con todo tipo de ropa. Perfecta para todos los días. Ahora voy a indicaros lo mejor de esta zapatilla. Es su precio, es de 56 euros con los gastos de envío gratis. Así que animaros, que no las quitan de las manos. Ahora espero que le deis un me gusta y acordaros de zapatillas.com Tu página de zapatillas de marca a mejor precio y mejor calidad. Gracias. 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 Gracias.